... Bueno, después de este acalorado debate, ¿cómo le va? ¿Cómo le va Germán? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias. Muy buenas tardes Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes Vanessa, gracias por la invitación también. Contame un poco el tema, el evento que se está realizando acá en Yerbabuena. Sí, la Municipalidad de Yerbabuena ha organizado un acto y desfile gaucho para este lunes 20 de junio a las 11 horas en Avenida Perón al 400. Habrá un desfile gaucho, habrá el descubrimiento de un monumento al gaucho argentino, también harán su promesa a la bandera los alumnos de los colegios y escuelas del municipio y también habrá un hermanamiento de ciudades. Estarán presentes no solamente como anfitrión el Intendente Mariano Campero, sino Intendente de toda la provincia de Tucumán, y también de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, el arquitecto Raúl Jorge, y también de la Ciudad de Salta, el Intendente Gustavo Sáenz. También desfilarán el ballet folclórico de la Municipalidad de Yerbabuena. Dos temas. ¿El monumento dónde va a estar ubicado? En la Avenida Perón al 300. Bien. ¿Y el hermanamiento son con Jujuy y con Salta? Con San Salvador y Jujuy y con la Ciudad de Salta. Así que ya el Intendente Campero estuvo para el 20 de febrero en la Ciudad de Salta con el Intendente Sáenz. De hecho, vienen a desfilar gauchos no solamente de todos los lugares de nuestra provincia, sino también de la provincia de Salta, de la provincia de Jujuy, a participar del acto en homenaje al General Manuel Belgrano. ¿Cómo está trabajando el municipio con el tema de los bacheos? Sí, el tema de los bacheos estamos trabajando intensamente. Ha habido un periodo larguísimo de lluvia. De hecho, hasta los primeros días de junio, la cantidad de lluvia ya superó a la media anual de 2015. O sea que ha llovido una barbaridad en lo que va del año. Y entonces ahora estamos aprovechando los días de que no llueve y estamos bachando en diferentes calles como ser Jujuy, Güemes, Rubén Darío, Calle Las Rosas, Lobo de la Vega, Moreno, Avenida Perón. Hemos hecho bacheo en la calle Perú también. Y estamos aprovechando y trabajando conjuntamente con la SAT para arreglar las pérdidas de agua que deterioran tanto el pavimento de las calles. Si bien es una tarea específica de la Sociedad Aguas del Tucumán, estamos trabajando en conjunto para acelerar los trabajos y para que los mismos no se vean deteriorados en un corto plazo por el continuo descubrimiento del agua. ¿Y la experiencia con los semáforos? La experiencia con los semáforos ha sido muy buena. Ha tenido muy buena acogida en los vecinos, en la gente que viene a visitar Yarabuena. Y tengo entendido, porque he estado conversando con el director de tránsito del municipio, que están estudiando la posibilidad de poner otros semáforos en el égido municipal. ¿Y dónde va a ser? Probablemente haya alguno en la avenida Perón y alguno más en la avenida Solano Vera. En lo que esa conquija le resolvió muchos problemas, ¿no? Sí, 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 porque el congestionamiento que generaba que los vecinos, diríamos, las arterias norte-sur no podían cruzar ni los peatones ni los vehículos de norte a sur. Entonces es una gran complicación quienes están lejos de los semáforos. Entonces en ese sentido y para reducir un poco la velocidad ha sido una solución al tema de los semáforos. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bien. Señores, es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.